Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva. Bueno, en este nuevo vídeo sobre LinkedIn, la red social de uso profesional a la que estoy dedicando atención últimamente, voy a hablar sobre la búsqueda de personas. Es un lugar en el que tener a nuestros contactos profesionales, pero también en el que buscar a nuevos contactos profesionales, ya sea porque queremos contactar directamente con ellos o porque queremos, quién sabe, ver cómo han construido su perfil. Quizá nos pueda ser una buena guía para el nuestro. Quizá simplemente queremos saber con qué clientes ha trabajado esta u otra persona o simplemente queremos, a partir de una persona que encontremos, poder llegar a una empresa, a gente que esté jerárquicamente por encima de esa persona. En fin, las razones pueden ser múltiples. El caso es que tenemos un buscador bastante bueno en LinkedIn donde encontrar personas por distintos criterios. Entonces aquí tenemos el buscador y yo simplemente podría, por ejemplo, estar buscando un escritor, por ejemplo. Vamos a poner escritor directamente. Y veis que aquí me aparecen varias opciones. Lo que voy a hacer es directamente limitar a gente, a personas y me voy a ir ya directamente a los resultados de búsqueda de personas. Entonces aquí tengo el criterio escritor, los resultados que me ofrece. Fijaos, aquí en la izquierda tengo filtros que son lo que me va a añadir bastante utilidad al proceso. Tengo de hecho nueve personas en mi red directamente conectados. Veis que tienen en su perfil la palabra escritor. Ahí los vemos. Y si quisiera, si lo que me interesa no es gente a la que ya conozco, sino gente de segundo grado, esto es personas conectadas con alguien a quien yo estoy conectado, pues entonces lo que hago es marcar el segundo grado. Veo que tengo 2045, lo cual para empezar seguramente es mucho, pero si lo que estoy buscando es un escritor freelance, por ejemplo, pues entonces marcaría esta casilla. Y la lista se reduce solamente a 15. Entonces a partir de aquí ya podría entrar a consultar perfiles, ver cuáles son las conexiones compartidas, de tal manera que si me interesa contactar con esta persona, quizá en vez de hacerlo directamente, puedo pedir a una de estas dos personas que me ponga en contacto o explicarle un poco qué es lo que quiero conseguir acercándome a esa persona. Bien, esto veis que hay más filtros, los puedo añadir y quitar varios filtros. Estos que están aquí en amarillo son filtros de pago y entonces en esta cuenta que tengo yo no podría usarlos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es regresar a la página inicial para ver lo que es la página de búsqueda avanzada. Que lo que hace es, perdón, sí, ahí de entrada mostrarme todos los filtros pero en la zona principal de la página. Entonces yo tengo aquí varios criterios y le puedo decir que quiero gente de grupos en los que soy miembro o no, personas solamente de segundo nivel, de grupos, varios grupos, esto es de pago, años de experiencia. Todo esto es de pago, todo lo que aparece junto a este icono amarillo es de pago, podría filtrar por años de experiencia, por función, veis aquí, no se ve, pero pones si es función administrativa, por ejemplo, académica, etc. Si es manager, si es propietario, etc. En qué está interesada esa persona, el tamaño de la empresa en la que trabaja, cuánto dinero gana al año y cuándo se unió a LinkedIn. Bueno, todo esto, como digo, no puedo usarlo en este momento, pero sí puedo usar, por ejemplo, puedo hacer lo mismo, escritor y, por ejemplo, que esté en Barcelona. Incluso podría ponerle otro, ahí está, Girona. Y no le voy a poner nada más, bueno, sí, quizá le podría poner que haya estudiado en la Universitat de Barcelona. Y, bueno, de entrada, pues con esto tendría suficiente y voy a hacer una búsqueda. Entonces ya me está limitando bastante lo que voy a poder encontrar. Fijaos, he hecho una búsqueda por escritor, pero en este caso estaría bien también hacer una búsqueda en catalán, porque estoy buscando en Barcelona y Girona. Entonces es muy posible, veis, que haya personas que hayan indicado que son escritos en su perfil. Así que, bueno, y como digo, veis aquí tengo los filtros. Entonces si veo que de Girona ya no los quiero, pues simplemente elimino el criterio de la búsqueda. Y me van a aparecer solamente los que hayan estudiado en la Universidad de Barcelona. Y, bueno, pues más o menos esto es. Después hay, esto tiene muchas ramificaciones que podría ir tratando en posteriores vídeos, pero no quiero alargarme en este momento. Creo que se ve claro un poco, por lo menos, cómo plantear una búsqueda. Ya digo, es muy útil para encontrar profesionales de cualquier ámbito. Bueno, he puesto escritor, pero podría haber puesto un tema concreto, pues podría haber puesto, pues, por ejemplo, matemáticas. Ahí está. Veis, profesor asociado, matemáticas financieras, etc. Entonces ahí se trataría de ir buscando, quizá de eliminar algún criterio de esto o de añadir algún otro. Así que, bueno, por aquí lo dejo. Espero que sea útil. ¿Cómo buscar personas en LinkedIn? Nada, hasta pronto. Gracias.